Capítulo 582 Servando palideció de miedo al ver aquello. Parecía que su fuerza no podía compararse en absoluto con la de Reinaldo. Servando palideció de miedo al ver aquello. Parecía que su fuerza no podía compararse en absoluto con la de Reinaldo. Servando palideció de miedo al ver aquello. Parecía que su fuerza no podía compararse en absoluto con la de Reinaldo. Reinaldo ni siquiera había hecho un movimiento hacia Servando. Si no, este último podría estar ya herido. Justo en ese momento se acercaron unos pasos caóticos. Una docena de hombres entraron en tropel, todos de aspecto feroz. Eran los hombres de Servando. En cuanto llegaron al lugar, rodearon a Galileo y a Reinaldo sin dudarlo. Servando se sintió aliviado al ver llegar a sus refuerzos. Aunque tenga que movilizar a todos los hombres a disposición de los contreras, no debo dejar que Galileo se vaya. No debo dejar que avergüence a los contreras de esta manera. Al notar el alboroto, muchos de los que estaban fuera entraron también, entre ellos Tristán, Arturo y Teodoro. Josefina y Isabel lo siguieron también. Estaban preocupados de que Jaime se hubiera metido en un conflicto con los contreras. Cuando descubrieron que la pelea no involucraba a Jaime, Josefina suspiró aliviada. —Jaime, ¿qué está pasando? —preguntó Josefina con curiosidad. Teodoro también miró a Samuel. —Señor Benítez, ¿qué está pasando aquí con exactitud? ¿Por qué Servando atacó al señor Zambrano? Después de todo, Galileo era un hombre de negocios de zona Z. Había venido a Ciudad de Jade todos los años y tenía una buena reputación. ¿Por qué se metió en un conflicto con los contreras? Samuel informó a Teodoro de toda la situación. Teodoro se enfureció al saber que Galileo era un fraude. Samuel informó a Teodoro de toda la situación. Teodoro se enfureció al saber que Galileo era un fraude. —Ciudad de Jade es mi territorio. ¿Cómo te atreves a estafar dinero aquí? —Me estás despreciando. —Galileo, ¿cómo te atreves a hacer algo así en Ciudad de Jade? —¿Acaso el Ministerio de Justicia no es nada para ti? Teodoro no pudo reprimir su temperamento mientras le gritaba a Galileo. Aunque Galileo estaba dentro del escudo de Reinaldo, su corazón dio un vuelco al escuchar el grito iracundo de Teodoro. La expresión de Reinaldo se ensombreció al ver que Teodoro metía las narices en el asunto. —General Jiménez, todo ha sido un malentendido. —Puedo devolver el dinero al señor Contreras. Galileo empezó a entrar en pánico. Después de todo, el Ministerio de Justicia era una organización oficial del gobierno. Si se involucraban, Galileo temía no poder volver a Zona Z ni siquiera con la ayuda de Reinaldo. Teodoro no quería que Elío fuera mayor. Cuando se enteró de que Galileo tenía la intención de devolver el dinero, se dirigió a Servando. —Servando, el señor Zambrano ha accedido a devolverte el dinero. —¿Qué te parece? —Eso era lo que Servando quería. Por lo tanto, pensó que debía dejar el asunto. Después de todo, las cosas podrían ponerse feas si seguía luchando contra Reinaldo. —De acuerdo. Si me devuelves mi dinero, dejaré este asunto. Servando asintió y aceptó. Galileo sacó su teléfono de inmediato y le devolvió el dinero a Servando. Reinaldo también retiró su escudo. Después de terminar de transferir el dinero, Galileo miró a Teodoro. —General Jiménez, ¿podemos irnos ya? —Adelante. Teodoro asintió y les abrió paso. Servando hizo un gesto con la mano a sus subordinados, que también se apartaron. Galileo y Reinaldo se dirigieron a la puerta. Al pasar junto a Jaime, ambos le lanzaron una mirada furiosa. —Señor Casas, debería vigilar por encima de su hombro. —¿Podrían volver por usted? —le advirtió Samuel a Jaime al notar las expresiones en los rostros de Galileo y Reinaldo. —No pasa nada. Jaime mostró una leve sonrisa. La subasta de la exposición de antigüedades resultó ser un fraude, y no había ningún talismán. Jaime sintió que había sido una pérdida de tiempo, ya que no había ganado nada con ello. Cuando se disponía a marcharse, Servando le cerró el paso. —Servando, ¿qué estás haciendo? —preguntó Teodoro enseguida al ver aquello. —General Jiménez, no se preocupe. —Sólo quiero tener una charla con él —contestó Servando con una sonrisa.